Hola, ¿qué tal, visitantes? Bienvenidos a ustedes a un vídeo más aquí en El Divino Roma. Bueno, en esta ocasión, como podrán ver, tengo aquí mi cajita de Aravela, así que vamos a abrirla y ver lo que llegó. Y bueno, visitantes, como pueden darse cuenta, este pedido pertenece a la campaña número 7 de Aravela, que estuvo en esta primer quincena de marzo, así que de este catálogo fue donde tengo mi pedido. Y bueno, les voy a mostrar lo que va saliendo aquí en la cajita, fue un poquito fácil de abrirla, y bueno, me estuvieron solicitando esta cremita, la que es crema de baba de caracol, porque estaba a buen precio, yo todavía tengo por ahí para el stock, todavía tengo para uso personal, y es que la verdad estaba súper, súper económica, y espero que hayan aprovechado, porque estuvo en un costo de 25 pesitos, entonces la verdad es que yo creo que fue una muy, muy buena oferta ese pedido. O bueno, ese producto. Me estuvieron encargando también este, que es maquillaje líquido de 30 mililitros, de 50, perdón, y es de baba de caracol con elixir. Este, no recuerdo en cuánto estaba el costo, pero bueno, fue de lo que me estuvieron encargando también de esta línea. Viene aquí asomándose un delineador para cejas que me estuvieron encargando. Este, no recuerdo si es de la línea de 12 aceites, pero está súper chiquitito, como pueden darse cuenta. Aquí viene este, un poquito de su descripción, aunque bueno, no lo alcanzo a ver, pero es en un tono cafecito que me estuvieron encargando. También me lo pidieron. Me estuvieron solicitando de la línea de colágeno, ven que estuvieron en nueva promoción esta línea. De la línea de colágeno me pidieron este corrector. Y es en barra. También estuvo a buen precio, me parece. De la línea de Thalía, también me estuvieron encargando un, pues un delineador. Más bien es un labial en color rojito. La verdad es que está muy bonito, el tono está súper vivo, ideal para esta temporada de primavera, ya que se acerca. Además, también me estuvieron encargando este tratamiento de uñas, que también es de la misma línea de colágeno. Ya vienen aquí en la bolsita. Y estaba también en una muy buena promoción, por ahí les voy a estar dejando el precio. A ver en cuánto estuvo este producto. Viene la hoja de ruta. Además, también nos estuvimos solicitando de la línea de colágeno. También esta máscara para pestañas, que estuvo en $20 pesos. Pedí dos, pero creo que nada más llegó una. Porque estuvo en $20 pesos por única vez en este folleto. Entonces, la verdad es que yo creo que valía muchísimo la pena el probarlo. Y está bastante grandecita esta máscara. Bueno, viene también la hoja de pedido, por acá. Viene de la promoción para la nueva fragancia, como pueden darse cuenta. La fragancia Love Rose Villarabella. Que será nueva en campaña 9. Y bueno, por aquí nos van a mostrar, nos van a poner un poquito sobre su familia olfativa. Y es parte de la familia Chipre Floral Frutal. Es para una personalidad romántica. Es ideal para el día y la noche. Y bueno, aquí hay una pirámide olfativa de esta fragancia. Dice que tiene manzana, tiene pera y tiene bergamota en la entrada. En las notas de corazón tiene un poquito de rosa, de cachis. La rosa es turca, peonia, magnolia. Y ya en el fondo tiene vainilla italiana, tiene abatonca y tiene mosca. Y incluso ya Arabella nos da el modo de uso. Dice aquí, aplica una distancia entre 10 a 15 centímetros, siempre con el perfume apuntando hacia ti. No lo frotes, deja que penetre en la piel y seque por sí solo. Pues bueno, esto es una fragancia que se lanza ahora para los regalos de mamá. Y yo creo que para quienes tuvieron bastante pedido, pues ya les llega la muestra en esta ocasión. Y bueno, también viene más papelería. Ya hasta ahí llegó mi pedido, como pueden darse cuenta. Aquí viene la fragancia, que la verdad está muy bonito. Dice, el ingrediente perfecto para es organizar. Y bueno, pues dice aquí que pues hay incentivos. Por cada cuatro colonias tú te vas a estar ganando juego de cuatro prácticas contenedores de alegría. Y pues bueno, son estos cuatro ideales para el microondas y también ideales para el refrigerador. Son de una capacidad del litro 600 y están valorados en 250 pesos. Y pues estos son multiplicados, por así decirlo. Si tú puedes vender, pues ahora sí que de cuatro en cuatro, puedes ir acumulando estos bonitos regalos. Aparte tú y tu invitada pueden llegar a ganar la frazada. Y recuerda que hay promoción estelar de 37 pesos. Esta tina gigante por, dice que de 43 por 23 centímetros. Y dice aquí que es de capacidad 21 litros. Y es vigente en la campaña 8 si tú metes pedido de 300 pesos. Y bueno, por acá ya nada más es parte de campaña 9, 10 y 11. Que se es consecutiva con un pedido de 395. Para darle tú que 400, hay que redondear de precio folleto. Y pues pagando al corriente estas tres campañas, pues te vas a poder llevar esto. Es para ti y para tu invitada. Y miren, la verdad es que está muy bonito. Es un juego de batería jumbo. Dice que es de alta calidad. Esta es de aluminio. Y bueno, viene la arrocera de 4.8 litros. Viene por acá uno de 2.8. Viene este de 4.8. 2.8. Y viene incluso hasta el comalito también. Ajá. Dice que está valorado por 1.500 pesos. Aquí pues es lo que incluye, lo que nos mencionan. Dice que tiene una olla recta con tapa, una cacerola, una olla con tapa, una bundidera y aparte pues un comalito. Hay que leer bien las bases y todo para que ustedes se lo puedan ganar. Es vigente para la campaña 9 visitantes. Ajá. Y también puede ser acumulado este premio. Ajá. Si tú vas invitando más y más, pues vas a poder acumular estos premios. Y por acá también te ponen este que por solo enviar 3 pesos consecutivos, lo que es campaña 9, 10 y 11. Aparte también te va a estar llegando este kit de encanto. Que tiene un colador Jumbo y 2 Bowl, valorados en 300 pesos. Es lo que hay de promoción en regalos, así que pues ánimo en esas ventas. Y ya finalmente me mandaron un catálogo. Ahora solamente uno porque la verdad es que fue muy mínimo mi pedido visitantes. Y bueno, aquí está el catálogo lanzando la fragancia nueva, la Love Rose de Arabella. Y vamos a ver en cuánto va a estar. En un costo de 100 pesitos. Ajá. Ese es una ideal para lo que es para el regalo de mamá. Y bueno, aquí ya viene un poquito de su página perfumada. Lo van a poder ustedes percibir. Así que pues bueno. Y en la parte de atrás viene este botecito por 50 pesos. Que la verdad yo lo tengo y sale muy bueno. Es de 5 litros en capacidad. Y así terminamos con este pedido de Arabella de la campaña número 7 de 2023. Cuídense mucho. Gracias por acompañarme hasta este punto. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.